Bienvenidos al Salón de Loterías y Apuestas del Estado, donde esta mañana se ha celebrado el sorteo especial de verano de la Lotería Nacional. El tercer premio ha sido para el 33.809. El segundo premio ha correspondido al 29.495, mientras que el primer premio ha sido para el 70.157. El premio especial acumulado a un solo décimo ha sido para este mismo número, fracción décima, serie séptima. Reintegros 7, 9 y 8. Esta noche les esperamos con dos sorteos, el de la Primitiva y su bote récord, que llega ya a los 59 millones de euros, y con el del Joker, que tiene un premio de hasta un millón de euros. Buenas tardes y que la suerte les acompaña. Buenas noches. Hace unos minutos se ha celebrado en este Salón de Loterías y Apuestas del Estado el sorteo de la Primitiva, que tenía un bote récord de 59 millones de euros. Anoten la combinación. 1, 2, 4, 17, 23 y 31. Complementario el 27. Reintegro el 5. También ha habido sorteo del Joker. El número afortunado ha sido el 2, 4, 0, 5, 2, 1, 3 y tenía un premio de hasta un millón de euros. Mañana les esperamos con el sorteo del Gordo de la Primitiva, que pone en juego un bote de 6 millones de euros. Que acaben de pasar una estupenda noche y que la suerte les acompañe. Señoras y señores, bienvenidos al Salón de Loterías y Apuestas del Estado, donde hace unos minutos se ha celebrado el sorteo del Gordo de la Primitiva, que tenía un bote de 6 millones de euros. Anoten la combinación ganadora. 7, 16, 23, 37 y 49. Número clave, el 4. Mañana les esperamos con dos sorteos. El de Loto Turf, que tiene un bote de 2 millones 130 mil euros. Y el de Bonoloto, que pone en juego un bote de 2 millones 500 mil euros. Que acaben de pasar una estupenda noche de domingo y que la suerte les acompañe.